¿Qué tal colegas? De nuevo un envío por el canal Charlas con el Dr. Chica Los invito a todas las personas que nos están viendo a nivel latinoamericano y el mundo para que entren al canal, se suscriban, le dan a la campanita y le dan like para que el canal se pueda mantener Charlas con el Dr. Chica Y en Facebook las páginas Dr. Chica, Veterinarios Pequeño Corazón y COES es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios de la cual soy el fundador Quería mostrarles la importancia de la vacunación en mascotas, en cachorros tenemos un paciente mastignapolitano, hermosísimo de dos meses, diez días aproximadamente nació el 18 de febrero se llama Perseo aquí les presento a Perseo para todos ustedes, miren que belleza miren el color el dueño Don Jesús está está encantado con él su nuevo hijo uno cría a los hijos y ya luego sigue con las mascotas y con los nietos recuerden que soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, cuidado crítico y medicina de especies silvestres consultorios o vida medicina veterinaria estamos desde la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios mucha gente que tiene mascotas hablan con los animalistas y los animalistas les dicen que la mascota se debe vacunar aproximadamente a los cuatro meses esto no es cierto la mayor parte las mascotas tienen una inmunidad cría por la madre que la adquieren durante los primeros dos o tres días de nacido que es cuando están tomando la leche o el calostro que es la leche amarilla y esa inmunidad generada por la madre esa inmunidad dura aproximadamente 45 días ¿cuál es el momento en que una mascota debe ser llevada al consultorio médico veterinario? estamos hablando de perros de gatos en otro tipo de animales que también se vacunan en medicina de especies silvestres se manejan pues otros otros parámetros pero ¿cuál es el momento en que debe ser llevada una mascota al consultorio médico veterinario para que el médico veterinario determine la fecha determine si la mascota está apta para ser vacunada a los 45 días que es cuando se pierde la inmunidad adquirida por la madre ¿a través de qué? a través de ese calostro esa leche amarilla esa primera leche que se consumió en los 2 o 3 primeros días de nacido después de los 45 días hay algo muy importante en las mascotas en los perros y en los gatos que es la capacidad de producir anticuerpos esa capacidad de producir anticuerpos frente a un antígeno que es la vacuna será entre las 6 semanas y las 16 semanas es decir después de los 4 meses de nacido le traen a uno mascotas para vacunas uno los vacuna le hace un plan de vacunación depende del historial técnico de la mascota pero entonces ya uno le advierte al dueño de la mascota que la mascota la capacidad de generar anticuerpos o inmunoglobulinas o defensas para defenderse de esa enfermedad que se está inoculando a través de un antígeno o una vacuna ya se va a disminuir entonces cuando en el caso digamos de Perseo que viene a los 2 meses 10 días para vacunación debe haber llegado siquiera a los 45 días comenzamos una vacuna que es una vacuna para cachorros no se van a las mascotas a cualquier sitio un fin de semana al lado de una carpa al lado de una iglesia los hemos visto en cementerios programas de vacunación esterilización al lado de la acción comunal por cuestiones políticas no se van a las mascotas a este tipo de sitios sino un consultorio médico veterinario en donde hace a personal calificado y entrenado para vacunarlos a ellos que estén entrenados y capacitados por si la mascota hace algún evento cardiovascular algún evento un shock antineurótico o hace una reacción alérgica a la vacuna que puede suceder el médico veterinario y la clínica tenga con que entrar a atender esa emergencia que se puede estar presentando en ese paciente no hacerlo en una mesa un fin de semana con el pretexto de ser barato porque no tienen la capacidad para atender un evento de eso no digo de que no lo puedan hacer sino que nos llevan los elementos muchas veces y si es muchas veces son campañas auspiciadas por animalistas pues el animalista ser animalista no te hace médico veterinario entonces es eso lo otro son las cadenas de frío las vacunas en los consultorios y en las clínicas veterinarios o hospitales deben de permanecer en la nevera entre 2 y 8 grados centígrados aproximadamente y los containers en donde están las vacunas deben de tener neveras automáticas por si en el momento de que se va la luz la nevera automática inmediatamente continúe ese proceso de refrigeración de la vacuna si no hay nevera automática por lo menos que mantengan los genes en los cuales vienen las vacunas metiditos allá dentro de la caja en donde están las vacunas y aislado con periódico para que mantenga la temperatura muchas de estas vacunas que son colocadas en estos sitios no conservan la cadena la cadena de frío por alguna razón perdieron temperatura o se fue la luz y así salen a colocarlas hemos visto vacunas también colocadas en estos sitios en donde la vacuna muchas veces se han vencido y les han cambiado he visto vacunas con etiquetas cambiadas y mandadas a hacer si hay algún evento de la mascota no hay el equipo necesario para hacer una reanimación de la mascota o atender un chono filáctico que lo puede presentar cualquier medicamento entonces quería como comentarles eso a Perseo le vamos a hacer un plan de inmunización respetando una ventana de inmunidad de cada 15 días por el tiempo en que don Jesús Pesla lo trajo entonces a veces no podemos entrar a decir no lo vamos a vacunar cada 20 días o cada mes porque sería antiético por muchas veces cuidar el bolsillo del dueño al paciente entonces vamos a vacunarlo cada 15 días para que Perseo esté bien vacunado nos han traído mascotas vacunadas con planes de vacunación que la gente no ha respetado las fechas y se han pasado los 20 días que le dice el médico veterinario los 15 días se han pasado y creen que es jugando que porque no han tenido el dinero el vento el mango la guita como se llame entonces la mascota queda mal vacunada y luego llegan haciendo la enfermedad sobre todo monquillo canino enfermedad de carrera o distemper canino y muchas mascotas fallecen y al momento de uno atenderlas como médico veterinario pues hay que hacerle una cantidad de cosas a una mascota de estas que ha tenido un mal plan de vacunación muchas veces por parte del médico veterinario también que a lo mejor no respeta las ventanas de inmunidad y la mayor parte de las veces el producto de un dueño que por falta a veces de dinero no le ha podido traer o simplemente se le ha olvidado entonces es muy bueno que nosotros como médicos veterinarios le recordemos a la gente estas cosas para que la mascota quede muy bien vacunada inmunizada y no tengamos ningún problema Perseo pues de una vez se le hizo un examen semiológico se le evaluó por lo menos lo que fue la frecuencia de cómo está el corazón y cómo está la respiración para continuar un proceso de vacunación en él se le preguntó al dueño a la mascota Lolita se le preguntó al dueño a la mascota si estaba enfermito o no y pues le hicimos un examen de todas maneras para evaluar pero no siendo mal recuerden que les habló Juan Carlos en mi teléfono 311-502-1449 de albeitar a albeitar hasta que nos volvamos a encontrar para todos ustedes un feliz día que Dios los bendiga y que Dios me bendiga y muchas gracias a don Jesús que nos facilitó para hacer este video muchas gracias y recuerden charlas con el doctor Chica en YouTube doctor Chica veterinarios pequeño corazón y cohes en páginas de Facebook muchas gracias denle like compartir y suscribirse a ustedes un buen día que Dios los bendiga gracias listo muchas gracias